y llegó el momento amigos, por fin, por fin Ilia Tupuria tendrá que defender su título nada más y nada menos con uno de los mejores campeones de los peso pluma Max Holloway bueno, esa es la pelea estelar, pero bueno, si no solo bastara con ese combatazo también tenemos peleas muy interesantes en la cartelera y una de ellas es la pelea co-estelar Robert Whitaker, otra vez en acción, viene de un knockout devastador que le dio a su último oponente de hecho, ya todos sabemos que clase de campeón es Whitaker, no es uno de los mejores peleadores y futuro salón de la fama sin duda alguna pero, ojalá esto no se caiga, ojalá este combate se dé sé que faltan menos de 24 horas, pero aún así podría Kansav Chimaev terminar violentamente enfermo y cancelar la pelea esperemos que no, esperemos que no, porque ver a Kansav Chimaev también es increíble el dominio que tiene, la última vez que peleó con Kamaru Guzman mucha gente lo criticó, porque no pudo llevarlo al piso aunque sí lo llevó el primer asalto, intentó derribos pero se lesionó la mano y por eso en el segundo y tercer asalto ya, pues no pudo seguir manteniendo en el suelo a Kamaru Guzman pero ya todos sabemos lo explosivo que es el primer asalto Kansav Chimaev, así que vamos a tratar de simular lo que yo creo va a suceder desde el primer, segundo Kansav Chimaev va a llevar al piso a Robert Whitaker pero Robert Whitaker también es buenísimo en el piso es buenísimo evitando derribos pero podrá contra el lobo de Checheña vamos a ver y obviamente les recomiendo a todos ustedes ver este evento siempre les digo, fanáticos de WWE me encanta mucho más ver los eventos de la UFC y si son eventos como este, más todavía voy a ir de frente a las piernas, ojalá que no me haga un este, ah, ¿cómo se llama? me olviden su nombre ah, hablo de nombre oh no, eh, eh, no me lo pierdo ¿cómo se llama? ah, hablo de nombre ah, cuando intentaron llevarlo al piso pues, me acuerdo y con una rodilla volávera lo noqueó en, en al inicio de la lucha como se llama, uh, es cubano Ada Cuba este, ah, se me olvidé el nombre A ver, espérate, ahora me acuerdo, es Ney Díaz y Versus, escuché que me olvidé el nombre, Jorge no, Jorge más Vidal, acopucha me acordé, bueno, sí, me voy a llevarlo al suelo, espero no me haga un Jorge más Vidal, esperemos no me haga un Jorge más Vidal y me someta, voy de frente a las piernas, voy a llevarlo al piso y lo voy a ganar por gran empago, lo voy a someter ahí, ahí está, rápidamente, ahí está amigos, eh, cuidado, no se dejó, no se dejó llevar al piso, perfecto, me llevó a mí al piso, no puede ser que luzca mal Chimae, tengo que ganar, no me deja, no me deja, no me deja, tiene buena defensa de derribos, Robert Wittaker, es buenísimo Robert Wittaker, pero también le gusta llevar el combate a los puños a, a Chimaefa, muy importante, aunque no pueda llevar al piso, igual le gusta conectar, y ser conectado también, no le rehusa al Striking, se imaginan, se imaginan que Wittaker dormía de esta manera, a cansar, bueno, la dificultad del juego está en la más alta, eh, desde que empecé a jugar en el modo online, la dificultad del juego está en lo más alto, y ahora sí lo llevo al piso, tampoco me deja, creo que va a tener que ir prácticamente con el Striking, cuando esté mareado, esté tocado, ahí sí lo llevo al piso, pero bueno, lo, lo que me está ayudando de, de conectar mi Striking, es que como, lo intentó llevar al piso, ahora baja la guardia para evitar los derribos, mira el cabernazo, me va a ganar, uy, qué pasará con Wittaker, si logra vencer a Cansá va a pedir una lucha titular, seguramente, ufff, el pendejo, ahí está, el evento, este, empieza bastante temprano, no está Israel, en los comentarios, él está, en la mañana que estamos en vivo, él está más interesado en saber las predicciones, para este evento, bueno, aquí yo creo que gana, Kansá, Kimae, bueno, realmente no creo que gane Kansá, yo creo que va a ganar un Wittaker, pero quiero que gane Kimae, pero todo dependerá de primer asalto, como el Striking puede evitar los derribos de Kansá, ya a partir del segundo, ya la energía de Kansá va disminuyendo, aquí se le pone el camino, cuesta de arriba para Kansá, Kimae, aquí estoy perdiendo yo la pelea, aquí yo estoy perdiendo la lucha, no puedo llevar a ras de lona, la, y combate y está cansado y se ve el cansancio en la estaminan, miren la estamina la Barra María de Wittaker que está... casi.... el doble de la que queda... a Chimae? uff, uff, uff... no, no , no, 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 HONOR NO Violence Bueno, 감bo, ve si lo puedo someter a... seega, voy a ver si lo puedo someter, Voy a ver si lo puedo someter amigos Él llevó la pelea al suelo Voy a ver si le puedo sacar provecho Me deja el cabrón Le vamos a usar las rejas No, 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 no Bien, ahí la vuelta Acá se jodió, acá se jodió Me monté, me monté a mi voz Me está tomando control del combate Se ha dado cuenta que ya no había recuperado Y sabía que podía someter en algún momento Ni nada es el 15 no esté muy bien ahí lo que había la pierna puede ser a casi 4 5 no lo compré no me todo he hecho el opc 5 lo tuve gratis unos cuantos días pero no me gustó me tocaba diferente a este y como en este ya soy un trome y un capo no quería adaptarme a un nuevo juego ándate a tomar por culo huevo me enojió amigos me enojió y diciendo que soy un capo en este juego pero tal vez sí pero es que la dificultad tengo un nuevo profesional quería seguir atacando las piernas y me encontró con ese derechazo y bueno perdí y perdería con su gente cansa chima es sería quedaría bien feo para la foto cansa si me decís pierde pero si gana va directo al título cansa chima es podría pedir una pelea directamente al título si logra vencer a wittaker ok pero tenemos la pelea estelar pero aún nos queda la pelea está aunque ganar sí o sí